Soy tu San Germain, estoy aquí en este momento para continuar ayudándolos a hacer exactamente aquello de lo que han estado hablando, trabajando para lograrlo, y eso es, sin duda, en dejar ir. Deja ir lo viejo, de eso se trata la llama violeta, dejar ir, purgando toda la vieja programación que ya no se necesita, los viejos recuerdos que lo retienen en esta ilusión de separación. Sepan que todo está siendo purgado cada vez que usan la llama violeta como la llama azul de la verdad del arcángel Miguel para cortar viejos lazos, o cristales con los que están trabajando para traer sus recuerdos de Atlántida y Lemuria. Todo esto se trata de un proceso de dejar ir, dejar ir lo viejo, establecerse en lo nuevo y mirar hacia el futuro, porque lo están creando en cada momento. Ya sea que estés en la ilusión o fuera de la ilusión, estás creando tu vida a medida que avanzas, creando tu propia realidad. Tu realidad no te está creando a ti. Son aquellos que creen que la realidad los está creando, los que permanecen instalados dentro de la vieja ilusión, dentro de la ilusión tridimensional. Y mientras continúen sintiendo y sabiendo eso, o creyendo eso, es ahí donde permanecerán. No hay nada que puedas hacer para sacarlos de eso hasta que estén listos. Pero en verdad, cuando estén listos, muchos de ellos te llamarán. Muchos de tus familiares, tus amigos, recordarán que sí, les mencionaste eso una vez. Deja ir lo que sea que los demás piensen o sientan sobre sus propias vidas o incluso sobre ti. No importa, solo enfócate en tu propia vida para seguir adelante. Y ayúdalos o asístelos cuando te llamen, cuando te lo pidan. Esa es tu misión en este punto. Muchos de ustedes están en esa parte de su misión en este momento. Sin embargo, su misión cambiará a medida que avancen. Las misiones continuarán evolucionando a medida que pasan por todo este proceso de dejar ir. Todo este proceso de ascensión continúa a través de esta transición. La transición de la vida anterior, de la antigua expresión tridimensional ilusoria, a la nueva expresión superior de la cuarta y quinta dimensión. Ya lo están haciendo. Ya se están moviendo a través de esta transición. Todo lo que sucede a tu alrededor, sucede dentro de la ilusión. Como has escuchado muchas veces, piensa en esto como un espectáculo, como una película que se está desarrollando. Y tú solo la estás presenciando, observándola. Puedes ser parte de ella a veces. De hecho lo eres, pero trata de ser el observador tanto como te sea posible. Cuando eres el observador, no eres parte de la expresión tridimensional. Así que sé el observador y deja que el espectáculo continúe. El final de este espectáculo será increíblemente emocionante para ti. Confía en el plan. El plan no se puede detener en este punto. Y todo lo que está sucediendo, no importa si aparentemente es parte de la oscuridad o de la luz. Todo lo que está sucediendo es parte del plan. Todo está sucediendo por una razón. Y a medida que el plan continúa, todos ustedes se están moviendo hacia la ascensión. Muchos en todo el planeta están despertando, tomando conciencia de lo que les ha estado sucediendo, tomando conciencia de que su libertad ha sido arrebatada y no se puede regalar a menos de que tú la regales. Sepan que a medida que avanzan durante el resto del año, todo está sucediendo exactamente como se necesita. Siendo retocado aquí y allá, sí, ciertamente. Las fuerzas de la luz están trabajando duro para superar todos los planes, los programas que las fuerzas oscuras han intentado introducir en la población del planeta. Porque todo es parte de su antiguo plan. Pero las fuerzas de luz conocen ese plan, lo saben y se enfrentan a él en cada oportunidad que tienen. Y saben de antemano cuál será su próximo movimiento. Soy San Germain y los dejo ahora en paz, amor y unidad. Y sepan que la libertad está verdaderamente al alcance de la mano de toda la población de este planeta. La paz y el amor estén con todos ustedes. La paz y el amor